Hola, continuando con nuestro curso de física 1, en este vídeo estudiaremos el movimiento combinado de rotación y traslación de un cuerpo rígido. En este vídeo veremos dos ejemplos de aplicación de las técnicas para describir el movimiento de cuerpos que rotan y se trasladan simultáneamente. El primer ejercicio que vamos a resolver dice lo siguiente. Un cilindro sólido de masa M y radio R rueda sin deslizar por un plano inclinado de longitud L como se muestra en la figura. Calcular la velocidad del centro de masa del cilindro cuando llega al punto más bajo del plano. Para realizar esto recordemos que en un movimiento de rodadura pura, es decir, cuando el cuerpo rígido rueda sin deslizar, la energía mecánica se conserva y la velocidad del centro de masa es el radio del cilindro multiplicado por la velocidad angular. Como la energía se conserva podemos calcular la energía inicial, es decir, en la posición A e igualarla a la energía en B. En la posición A el cilindro no tiene energía cinética de rotación ni tampoco de traslación, pues suponemos que desde ese punto se deja caer el cilindro. Sin embargo, si tomamos el nivel más bajo del plano inclinado como el cero de energía potencial, entonces en la posición A el cilindro tiene energía potencial. Como esta es la única forma de energía que tiene el cilindro en esta posición, entonces la energía mecánica es la masa por la gravedad por la longitud del plano multiplicado por el seno del ángulo. En la posición B el cilindro ya no tiene energía potencial, pero tiene energía cinética de rotación y de traslación. Por lo tanto, la energía mecánica en B toma esta forma. Con el momento de inercia de un cilindro y la relación entre la velocidad del centro de masa y la velocidad angular, obtenemos este resultado para la energía mecánica en B. Ahora, como la energía se conserva, podemos igualar la energía en A con la energía en B para obtener de esta manera la velocidad del centro de masa cuando el cilindro llega al punto más bajo del plano. En un segundo ejercicio vamos a calcular la aceleración de un yoyo modelándolo como un cilindro macizo. Este yoyo se suelta del reposo. Entonces el enunciado dice lo siguiente. A un cilindro de masa M y radio R se le enrolla una cuerda ideal. El extremo libre de la cuerda se sostiene mientras el cilindro se libera del reposo. Mientras baja el cilindro la cuerda se desenrolla. Calcular la aceleración del cilindro. Para resolver este problema tomemos este sistema de referencia X, Y y Z donde el eje Z está saliendo de la pantalla. Como debemos calcular la aceleración del cilindro, podemos usar la sumatoria de fuerzas, es decir, la segunda ley de Newton y la sumatoria de torques. Las fuerzas que actúan sobre el cilindro son el peso y la tensión en la cuerda. La primera ecuación corresponderá al movimiento de traslación y la obtenemos de la sumatoria de fuerzas en la dirección vertical, la cual se iguala a la masa por la aceleración del centro de masa. De esta manera obtenemos la ecuación 1. Por otro lado, el movimiento de rotación del cilindro se describe por medio de la sumatoria de torques en la dirección Z alrededor del centro de masa, la cual se iguala al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Como el peso no hace torque porque está aplicado directamente en el centro de masa, entonces la ecuación de los torques queda simplemente de esta forma, donde hemos utilizado la expresión para el momento de inercia de un cilindro. De la ecuación 2 con alfa igual a la aceleración del centro de masa dividido entre el radio, obtenemos la tensión en la cuerda y de esta expresión la reemplazamos en la ecuación 1 para obtener la aceleración del centro de masa como 2 tercios de la gravedad. En este vídeo usamos la conservación de la energía en un movimiento de rodadura pura para calcular la velocidad de un punto de la trayectoria o en un punto de la trayectoria. Por otro lado, aprendimos a combinar la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de torques para calcular la aceleración de un cuerpo rígido con un movimiento de rotación y traslación combinados. Muchas gracias.